Bien, por supuesto en esta noche en Lumaco, celebrando 152 años de historia de nuestro pueblo de Lumaco. Ya se preparan ahí nuestros amigos de los prisioneros del sur. Ya se vienen, se vienen los chiquillos. Vamos a preparar todo el escenario para bailar, pasarla bien en esta jornada. Vamos a bailar ahí al ritmo de la música de El Taxista, El Perro, El Gato y Yo. Muchos más ahí éxitos, por supuesto, de nuestros amigos los prisioneros del sur. Oye, la gente tiene ganas de bailar esta noche, ¿no? ¿Sí o no? Como que lo noto con pocas ganas, ¿sí, ah? ¿Tienen ganas de bailar, sí o no? Ya, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Por ahí me gustó un poquito, ¿ah? Falta un poquito más de ánimo, chiquillos. Amigos, ya se nos viene, se nos viene ahí todo el ritmo, todo el sabor para bailar, disfrutar, pasarla bien en esta noche ahí. Junto a nuestros buenos amigos ahí de los prisioneros del sur. Oye, agradecer a toda la gente que está presente en esta jornada también. Gracias por participar de todas las actividades que se han realizado, un mes de actividades en estos 152 años de Lumaco, donde se han realizado actividades deportivas, cicletadas, actividades culturales. Y por supuesto, hoy, este tremendo espectáculo musical para todos ustedes preparados ahí por la ilustre Municipalidad de Lumaco y todo su departamento a través de su alcalde, don Richard Leoneli Contreras, y por supuesto, el Honorable Consejo Municipal. Ya, ¿estamos listos, maestro, o no? Estamos listos. Muy bien, vamos a dejar en este escenario a un tremendo grupo ranchero tropical. Ellos son de la ciudad de Cebuco, nacidos en el año 2008, motivados por la pasión y por la música, admiradores de grandes agrupaciones de nuestro país. Su primer álbum lo grababan para el sello Zona Ranchera en Santiago de Chile. De ahí en adelante, han grabado para el sello Zon Latino, Tequila Record, y actualmente trabajando con el sello Águila Record en su décima producción. Vamos a dejar con un fuerte aplauso para seguir bailando, pasándola bien en estos 52 años de la aniversario de Lumaco. Fuerte el aplauso para los prisioneros del sur. A partir de este momento, comienzas a ser parte de una aventura musical que hará despertar tus sentidos al máximo. Una animación musical que comienza sus primeros pasos en el mes de agosto del año 2008, grabando su primera producción titulada, Atrapando Corazones, con éxitos como el perro, el gato y yo, y mamá soltera. De ahí en adelante, continúa las grabaciones de grandes éxitos musicales que suenan en todo el territorio nacional. Año 2010 Año 2011 Mamá soltera No tengas pena Año 2013 Decidiste no volver Después de estar que me toco perder Año 2014 En el bolíteo del barco Donde haya amanecido Año 2015 Año 2015 Año 2016 Año 2020 Corre que corre mi caballito Trota que trota sin descansar Va recorriendo la veredita Que alguna parte nos va a llevar Año 2021 Y ando en busca De mi cenaida Que se va a cobrar Nueva Dios Presentamos en este escenario Con todo el ritmo y sabor En la percusión A Sebastián Vega En los teclados y coros Poniendo todo su talento musical Invitamos a Isaac Alonso En el guiro y baile Toda la buena onda y alegría De nuestro amigo Robert Díaz En la animación y voz romántica del grupo Presentamos a Lito Rivera En la dirección musical Voz y guitarra Invitamos a Michael Moreno Trabajando con mucho cariño Para todo su público Junto al sello discográfico Águila Record Chile Fede Show Record Aquí está en vivo El grupo Los prisioneros Del Sur Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están mi gente de Lomaco? ¡El grito, el grito! Hoy antes de comenzar Los quiero invitar a todos ustedes Que se acerquen acá al escenario Para que nosotros nos sintamos En confianza Y así poder entregar Un buen show Así que por favor Si pueden llegarse acá Por favor aquí adelante chiquillos Acérquense sin miedo chiquillos Hace mucho frío Acá en el escenario Acompáñanos Nos queremos sentir acompañados Así que acérquense al escenario Muchachos Hay un peladito Como cinco cuadras Ya mirando No puede ser chiquillos Dijeron que el Lomaco La gente no era tímida Sí Ok, sin más preámbulos Vamos a comenzar este show Se los presento desde Los Ángeles En los Timbales Sebastián Vega dice Un, dos, tres, va Los prisioneros del sur A bailar, a bailar El parientito ¡Y eso! ¿Cómo dice? En una cantina Que había en la esquina Del barrio donde vivía Había una morena Muy linda y rebuena Era la que allí servía Desde muy temprano Yo entraba a mi hermano Y allí se me anochecía ¡Suavecita! Yo le platicaba Ella me escuchaba Por eso yo la quería ¡Cómo dice, patito! Pero esa morena Se fue y me dejó ¡Por qué, morena! Sin duda Por otro más vivo que yo Sería el cantinero Un cliente de aquí ¡Maldita mi suerte! ¿Por qué me dormí? ¡Y las palmas arriba, palma! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y a bailar moreno! ¡Cállate mi sabora! ¡De la novena, Rijos de Chile! ¡Los prisioneros del sur! ¡Saltando! ¡Saltando arriba! ¡Casi boté en ese largo! ¡Como canta! ¡Como dice! En una cantina que había en la esquina del barrio donde vivía ¡Hacía la ciudad! Había una morena muy linda y muy buena, que era la que allí servía Desde muy temprano yo entraba a mi hermano, y allí se me anochecía Yo le platicaba, ella me escuchaba, por eso yo la quería ¡Como dice! Pero esa morena se fue y me dejó ¡¿Por qué?! Sin duda, por otro más vivo que yo Sería el cantinero, el cliente de aquí ¡Maldita mi suerte, porque me dormí! ¡Y otra vez! ¡Maldita mi suerte, porque me dormí! ¡Maldita mi suerte, porque me dormí! ¡Los prisioneros del sur! ¡Para toda mi gente linda del Tomaco! Y la palma se arriba, palma Suavecito, suavecito Si o no dio lujo ¿Y dónde está la palma? ¡Arriba la palma! ¡Palmas, todos palmas! ¡Vamos, Lumaco, arriba la palma! ¿Qué pasa, viejo? Oye, invitamos a la gente que se acerca Está muy lejos, chiquillos No se ve nada aquí, vayamos No se ve ninguno Ya nomás, vamos a continuar con el remo y sabor Para seguir bailando y gozando Estos son los prisioneros del sur en vivo Una canción con mucho sentimiento, patito Y esto suena Suena y dice Somba, soma, soma ¿Quién es esa tumba falsa? Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Mi modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué es lo que hice? Les dije que moriste Y los que ve al panteo ¡Ajale! Y en una tumba falsa Ahí quedó enterrado Todos los recuerdos De aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Mi modo que revivan A la que te murió Y en esa tumba En esa tumba quedaron Todos los recuerdos Y ahí quedaron Todos los recuerdos ¡Maldita mujer! ¿Cómo dice, monero? El más pequeño Ayer miró su foto Y preguntó por ti Mire que la besaba ¿Cómo dice, monero? Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así En una tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos De aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Mi modo que reviva A la que te murió Y ahí Ahí quedaron Los recuerdos Todos los recuerdos ¡Soy! ¡Suavecito nomás! A ver mi gente linda De Lomaco ¡Arriba las palmas tú! ¡Arriba las palmas tú! ¡Arriba las palmas tú! ¡Vamos, vamos allá arriba! Vamos a continuar Con el ritmo y sabor Está haciendo mucho frío Parece Michael Vamos a continuar Con esto que suena En los teclados ¡Súperes! Un palaisal como dice Una morena me decía Hasta que el foco del bolsillo Que me está haciendo cosquillas Cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando Me hace muecas con la boca Me hace señas con las manos Pa' que no vayan apretados ¡Cudie! ¡Cudie! Una morena me decía Hasta que el foco del bolsillo Que me está haciendo cosquillas Cuando bailamos pegado Mi mamá me está haciendo cosquillas Mi mamá me está mirando Me hace muecas con la boca Me hace señas con las manos Pa' que no vayan apretados ¡Cudie! 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 Si esta noche no traje el foco Si no trajiste el foco Yo tampoco lo traje por eso ¡Ay, ay, ay! ¡Azumba, azumba! Una morena me decía Hasta que el foco del bolsillo Que me está haciendo cosquillas Cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando Me hace muecas con la boca Me hace señas con las manos Pa' que no vayan apretados Una morena me decía Hasta que el foco del bolsillo Que me está haciendo cosquillas Cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando Me hace muecas con la boca Me hace señas con las manos Pa' que no vayan apretados ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¡Y así nos vamos! ¡Vamos, Luis! ¡No, gracias, Luis! ¡Y se acaba, viejo! ¡Ay, no, más, hombre! ¡Ay, no, más! ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡No, más, no, más! ¿Dos, sí? ¿Se escucha ahí atrás? No se escucha ¿Cómo lo están pasando, chiquillos? ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir bailando? Y no, ahí están bailando Queremos invitarlos a bailar más bien Le vamos a regalar un pasaje en avión a Temuco Al primero que salga a la pista Un pasaje en avión a Temuco Oye, Michael En primer lugar Queremos agradecer A don Richard Leonel Y el señor alcalde Acá de Lumaco Por hacer todas estas gestiones Para atraer grupos Y cantantes acá a la comuna Celebrando este aniversario ¿No es cierto? Así que fuerte el aplauso Para el señor alcalde, chiquillos Para todas las autoridades de la comuna Un aplauso muy grande Así es Y también a la producción Por invitarnos Por considerarnos también Muchas gracias a la producción También saludar Al cuerpo de concejales Acá de Lumaco Y por supuesto Un saludo cariñoso Para todos ustedes, chiquillos Esperemos Que se acerquen un poquito más Es que están demasiado lejos, chiquillos Ya Estamos hasta aquí Ya con la distancia social Y que la gente esté lejos de nosotros Ahora los queremos sentir más cerca, chiquillos Así nos sentimos más acompañados Y sentimos el cariño de cada uno ¡Ah, rejúntense acá, chiquillos! Oye, Pato Dímelo Vamos a preguntar a la gente de Lumaco Caso haya algún datito Para ir a matar la C ¿Hay algún boliche del bajo por ahí? Mira, mira, mira El amigo al tiro ya Mira Salud, chiquillos Salud, salud Andamos con harta C, viejo Esos tienen lápiz casi Que más rato la van a dar ¿No más, chiquillos? En todos lados hay un boliche Claro que sí El boliche del bajo Vamos a invitar al señor del sonido también Más ratito Así que vaya preparándose nomás, amigo El maestro Koki paga ¡Ya no más! ¡Sin más preámbulos! ¡Luchito, Luchito paga! El amigo Luchito ¡Ya! El tío Lucho paga ¿Dónde está el tío Lucho? ¡Ya no más! El tío Lucho se raja, viejo ¡Ah, tío Lucho! Saludos entonces, cariñoso ahí Gran músico también El señor Concegal Don Luis Grande tío Lucho Y como dice mi tío Lucho Traigo una sed que ya me demora Ni con medio pato Ni con medio pato la puedo pasar Me ha de alcanzar Porque son tres pesos los que a mí me quedan Mi pa' media caña me ha de alcanzar ¡Vamos, Lucho! En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasguión En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasguión ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al boliche del bajo! ¡Sí o no! ¡Sí o no, tío Lucho! ¡A su paso! ¡A su paso! ¡Cómo dice Poleno! Luego me han ido Donde mi pariente A hacer la mañana Con un chapulín Un chuflaicillo Que me han arreglado Un platito y caldo Con ártito aquí Un chuflaicillo Que me han arreglado Un platito y caldo Con ártito aquí ¡Lucho! En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasguión En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasguión ¡Y nos vamos a brindar! ¡Nos vamos todos a brindar! En el boliche del bajo ¡Sinamente este cumpleaños De la comuna de Lomago! ¡Así, así, así, Lomago! ¡Como dice Michael! En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasguión En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasguión ¡Eso! ¡Sub, shermos! ¡Sub, shermos! ¡Sub, shermos! ¡Sub, shermos! ¡Sub, shermos! ¡Saldamos! ¡A toda la gente que nos apoya! ¡Sub, shermos! ¡Sub, shermos! y donde esta la palma bien arriba palmas todo palma arriba la palma palmas todo palma arriba la palma y el grito el grito el grito ok ok continuamos con el remisador se los presento desde Puerto Saavedra en los teclados zumba 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 la isla y y esta es la de las venias negras como dice primero que mire no me salvo la de las venias negras yo de un banco de la barra lanzaba miradas tiernas metiendo con sus ojos noches de pasión eterna pero una mujer extraña se veía y le dije hola puedo invitar de una copa ella dijo al cantinero punta a España por favor y yo dije a mi tequila pero que sea del mejor como dice ya llevaba ya llevaba medias negras que eso bien me acuerdo yo cuando le dije bailamos y contaron por qué no tú eres pegado al mío la sangre me alborotó y después de dos canciones en la boca me besó como dice ¿cómo dice Marano? ¡Sumo! Ayer en un hotel de paso las medias negras volaron también volaron distancias de su cuerpo aterrizaron y en sublime comunión nuestros cuerpos se cruzaron quisimos amarnos más pero las fuerzas nos fallaron y desperté como las nueve no sé a qué hora se marchó solo allí en las medias negras que me dejó en el muro mucho la he buscado en aquel mar pero ya no se volvió solo allí en las medias negras que me dejó en el muro ¡Y arriba la palma! ¡Palmilla! ¡Sí! 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 ¡Estos son dos funciones del sur de la nueva región de Chile ¡Ok, ok! ¿Y dónde está la palma? ¡Arriba la palma! ¿Dónde está la palma? ¡Arriba la palma! ¡Y, e, e, o, e, o! ¡Que siga! ¡Y, e, o, e, o! ¡Que siga! ¡Más fuerte que no se escucha! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! Vamos a continuar con el remix ahora para seguir bailando y gozando los prisioneros del sur totalmente en vivo, 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 vivo ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Y por esa yegua! ¡Suavecito como jureno! Trae una lona por la lana de andar gracioso y de mirada al jiva mancha de ancas en otra su vida con esa risa yo la tengo que tomar fuera el servicio que no tiene el tiempo y aunque tuviera mi luna de tu miedo esa putranga me ha dado mucho de ti esa poquita yo la tengo que besar con esa que con el miedo y la vida espera yo te metaré y me tengo que tomar y si no le hecha pero mi cita la tienes que estrenar por esa quema yo tu vida entera yo te metaré y me tengo que tomar y si no le hecha pero mi cita la tienes que estrenar ¡Y arriba las palmas! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo dice el hombre? ¡Eso, vay, que! ¡Suavecito! ¿Cómo dice? ¡Eso dice que no tiene el dueño! Y aunque tuviera no le tengo miedo esa putranga me ha dado mucho a ti esa poquita yo la tengo que besar ¡Eso, vay, que! ¡Eso, vay, que! ¡Eso, vay, que! ¡Eso, vay, que! y no lo tiene que estrenar ¡Eso, vay, que! ¡Eso, vay, que! ¡Listo, vamos! ¡Listo, vamos! ¡Llegamos, viejo! ¿Dónde está ese aplauso, gente linda? Muchas gracias, muchas gracias Hoy estamos muy contentos de estar por acá Por la comuna de Lumaco Esta hermosa comuna De grandes artistas, de grandes músicos De gente muy bonita Chiquillos, por favor De verdad, se los pido de corazón Acerquen más para acá, por favor Nos sentimos muy solos, chiquillos, de verdad Mira, el caballero está sacando la cara A venir para acá Imaginariamente, mira, así Ahí y ahí, listo Le trajo pilas para que recuerdo el hombre Oye, Patito, mira el caballero Sacó la cara, se vino a ganar más acá Ya, chiquillos, a ver, 10 pasitos más acá Cuenten, 10 pasitos y se gana Pero paso de... Ya, vamos Paso, 2, 3, paso de gigante, vamos 1, 1 Ya pues No, que son tímidos los chiquillos Ya, los primeros que se ganan acá adelante Le vamos a regalar discos de los prisioneros del sur Ya no va 1, 2, 3 Uy Vamos a colocar 10 lucas ahí adelante Ya no va Ya, los que se ganan acá adelante Me rajo con una java al tiro nomás Y de cordero Más encima Andan como así el lucas los corderos Vamos a cambiar un poquito el ritmo, chiquillos Vamos a presentar a... Marcianeque Marcianeque, ¿cómo andés? Ya, es la percusión Desde la ciudad de Los Ángeles Suena Sebastián Vega Como dice, compadrito Ok, 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 ok Palmas arriba, palmas 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 Suéltala, amiga Estudame el instigado de abajo con un monitor Y como dice, suéltala, suéltala, amiga En la playa se bañaba Una rubia angelical Se bañaba entre las olas Con figura cultural Al llegar a la caseta Te sacaste el bañador Y el bañero te decía Que me está dando calor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tapen Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tapen La felicidad soñar ¡Mira palmas arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Las prisiones del sur! En la playa se bañaba Una rubia angelical Se bañaba entre las olas Con figura cultural Al llegar a la caseta Te sacaste el bañador Y el bañero te decía Ya me está dando calor ¿Cómo dicen? Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tapen Ven a mi cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tapen La felicidad soñar A la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta A la vuelta, a la vuelta Seguimos con las palmas ¡Arriba! ¡Arriba las palmas todos! ¡Arriba las palmas todos! ¡Arriba las palmas todos! ¡Arriba las palmas todos! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Y el grito de los hombres! ¡El grito de las mujeres! ¡Y el grito de los hombres! Parece que acá en Lumaco mandan las mujeres viejos Vamos a continuar con el ritmo y sabor Y esto suena Suena y dice ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Y hasta el amanecer, mi amor Dice Ya no te dejes plazo Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera poder Como ayer A mis brazos A tus brazos Sentir tus cariños Tu piel y tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos un buen Como su amor No te marcarás Y haremos el amor Hasta el amanecer ¡Vamos! Hasta el amanecer Haremos un buen Haremos un buen Haremos un buen Amor No te marcarás Haremos un buen Haremos un buen Hasta el amanecer Y arriba las palmas Permita Salida 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 ¡Eso! Ahora sí me escucha Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Moviendo la colita ¡Vamos! Y radamos con la gente Interrarma ¡Vamos! 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 Indica ¡Gracias! 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 que se clama va a aterrizar y es la cocuna y la y es la perjuvega suba la ceba 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, que venía un calafre! ¡Allegua! 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 ¡Vaya! ¡Con la mollera coloral! ¡Allegua! ¡Con投iffse su caramba! ¡Con la mollera coloral! ¡Eso! ¡Io sí! y nos vamos y nos vamos a hacer y nos vamos a hacer y se acaba, se acaba, se acaba ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Para los prisioneros del sur! ¡Más fuerte! ¡Que se escuche! Oye, tremendo show muchachos por supuesto, para lograr hacer bailar al público esta noche al fin, oye, están medio lentos los chiquillos vamos a invitar a nuestro alcalde por supuesto y al concejal Nicolás Sepúlveda y a don Luis Fuente para entregarle un reconocimiento por haber participado haber estado acá presente en esta tremenda actividad 152 años de la ciudad de Lumaco así que agradecerles chiquillos por su participación y por hacer bailar por supuesto entretener a nuestra gente de Lumaco también por supuesto agradecer a todos los grupos que estuvieron presentes en esta tarde oye, se nos vienen más actividades durante el verano yo me voy a correr un poquito más acá para obviamente darle el lado a nuestras autoridades al concejal Nicolás Sepúlveda a don Luis Fuente y por supuesto a nuestro alcalde don Richard Leoneli Contreras cuando la miro me inspiro y escribo lo mejor al verso dominando en medio de la pobla con la mi universo peligroso el ambiente pero tengo la manza verso no miramos no entendemos ya sabe que soy disperso estamos en sintonía cambió la pena por la... oye, también agradecer a Artebus por supuesto único bus escenario móvil en Chile por primera vez también acá en la comuna de Lumaco así que un aplauso para Artebus fuerte el aplauso para Artebus tremendo escenario chiquillo así que fuerte el aplauso la foto oficial por supuesto oye, saludos para los amigos que están presentes también al amigo Joaquín Joaquín Guayquil que está presente por ahí a mi amiga Olaya también que anda por ahí a Walter y a toda la gente a todos los amigos que están presentes en esta jornada en esta tarde acá para disfrutar de este tremendo espectáculo 152 años de historia de la ciudad de Lumaco muy bien ya, oye antes de continuar chiquillo hagamos una foto desordenada por favor viene para acá nuestro fotógrafo ahí hagamos una foto desordenada chiquillo para en esta jornada ahí desordenada para desordenada así así que ahí viene Monchito 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 ya hagamos una fotito desordenada para las redes sociales a la una a las dos y a las tres fuerte el aplauso Monchito Monchito acá los chiquillos una fotito ahí para las redes sociales oye la gente que se acerque un poquito más acá por favor oye vamos sin miedo sin miedo al éxito estamos todos vacunados chiquillos hasta la antirrábica hasta la antirrábica venga por acá venga por acá ya ahí ahí la foto chiquillo ya fuerte el aplauso muy bien quieren seguir bailando ¿no? ¿sí o no? sí ya vamos a dejar nuevamente en este escenario para continuar con todo el ritmo con todo el sabor seguir pasándola bien en estos 52 años de aniversario de Lumaco fuerte el aplauso nuevamente para los prisioneros de sur échele variante ya no más muchas gracias gente linda con estas dos cancioncitas nos estamos despidiendo este es un exitazo del año del año 2010 esto llega por el título el taxista suena suena y dice ¿saben? tuve muchos trabajos fui trabajos platos mesero y cocinero ayudante de mecánica un inuso cualquiera pero le voy a contar la historia de cuando era taxista un joven me voló y me dijo ¿prisionero Sansón? hey yo que pise la de gas tanto si pero ya no aguanto más parece por favor voy a comprar flores para mi amor y fui y fui manejando oh llevo llevando oh sus lindas flores seguí sí, 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 sí manejando oh llevo llevando oh sus lindas flores cuando llegamos cuando llegamos al hogar me dijo con la esperada y corrió a buscarlo ya en cabo de un momento aquel león que yo llevamos de pasajero regresamos al más pequeño ratón y me dijo he hecho pero viene otra vez me equivoqué esta carne no es y no me tiene nada no me parece sin entender no me parece no me parece ya en cabo de un momento y me fui manejando oh llorando oh de sus lindas flores y arriba la palma palmitos arriba tú hey 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 eso los prisioneros del sur ok ok mi gente linda levantando la manito arriba 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 chao 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 muchas gracias con esta canción nos despedimos muchas gracias gente linda de Numaco y esta canción es el perro el gatillo los prisioneros del sur como el chamonero éramos cuatro uno para dos todos para uno hasta que un quinto llegó mi proviso se habló al oído de algún paraíso tú les creíste y nos dijiste adiós y nos quedamos solos el perro el brazo el perro el gato y yo llorando por tu amor bajo la luz de la luna el perro el gato sin nadie a quien ladrar el perro sin nadie a quien ladrar y yo bailando con mi soledad todo el perro el perro el gato y yo llorando por tu amor bailando con la soledad y arriba la palma eso nos quedamos solos el perro del sur arriba los prisioneros del sur y solo el perro el gato y yo llorando por tu amor bajo la luz de la luna el gato sin nadie a quien a quien a quien el perro sin nadie a quien ladrar y yo bailando con mi soledad y solo el perro el gato y yo llorando por tu amor bajo la luz de la soledad chao chao muchas gracias buena noche que yo los bendiga será hasta la próxima gente linda el humaco se despide Isaac Sebastián Robert Michael y Lito juntos somos los prisioneros del sur guau buena noche fuerte el aplauso para despedir en esta noche a los prisioneros del sur más fuerte con el huracán oye agradecer por supuesto a todos los grupos que estuvieron presentes en esta jornada ahí agradecer el show también que nos deleitó Paloma Nahuel buen con esa tremenda voz por supuesto también agradecer al doble de Mark Anthony y por supuesto a los grandes prisioneros del sur que nos acaban de deleitar con un tremendo show musical agradecer a ustedes también el público presente un mes lleno de actividades deportivas culturales y mucho más bueno nuestra administración sigue trabajando por supuesto para que el verano haya más actividades como esta para poder seguir disfrutando por supuesto esta administración liderada por nuestro alcalde don Richard Leonel y Contreras y por supuesto el consejo municipal y todo el equipo que compone el municipio de Lumaco se está trabajando para seguir por supuesto con más actividades obviamente en las tres localidades Lumaco Capitán Pasterni por supuesto en la villa de Pichipe Agradecerle por supuesto a todos ustedes será hasta la próxima también nos despedimos de la gente que nos está viendo a través de Facebook muchas gracias y buenas noches